Buenas, mi nombre es Ángel Muñoz. En esta ocasión vengo a enseñarles cómo crear un material de cristal en Cinema 4D. Comencemos. Vamos al área de materiales, archivo, nuevo material. En el material nuevo damos doble clic y vemos que nos dan una ventana con varias opciones. Donde dice color, elegimos el color que queremos para el material. En brillo lo bajamos un 90%. Ahora procedemos al área donde dice difusión, le quitamos afectar al especular y el brillo lo bajamos un 30%. Procedemos ahora a Transparencia. En la Transparencia le ponemos un 90% y le desactivamos la reflexión interna. Ahora procedemos a Textura y aplicamos el Freshnet. En Fuerza de mezcla le ponemos un 89%. Damos clic al Freshnet y perdimos los colores. Ahora procedemos a Reflexión. En Reflexión le ponemos un 90%. Ahora vamos a Specular. En Specular le ponemos un 37% en anchura. Un 900% en altura. Y de Abastecimiento un 5%. Ya tenemos nuestro material creado. Ahora procedemos a aplicarlo a nuestro objeto. Hasta aquí nuestro tutorial. Espero que le haya servido. Nos vemos en una próxima. Adiós.